Bárcenas levanta, tira de la mata, Bárcenas levanta, tira de la mata Bárcenas ha salido del talego y a sus compañeros les ha dicho hasta luego Llevaba el pelo lamido por un gato, no habría gomina en el economato Variarnos le dijo, Luis el Fuente, y sales de la cárcel divino de la muerte Tengo mis secretos en esta carpeta, mira que la abro y los hago una peineta Ha salido más joven y lozano, lo mismo le pasó a Ortega Cano Dicen que ha salido para que no cante, porque como empiece supera a Bustamante Mariano le dijo, Luis el Fuente, y sale de la cárcel divino de la muerte Tengo mis secretos en esta carpeta, mira que la abro y te hago una peineta Salgo de la cárcel fortota y elegante, sigo siendo el mismo por detrás y por delante En Suiza tengo algún que otro millón y no se me ha caído la pastilla de jabón Mariano le dijo, Luis el Fuente, y sale de la cárcel divino de la muerte Tengo mis secretos en esta carpeta, mira que la abro y los hago una peineta Ha vuelto a decir que había caja B y que daban sobres por todo el PP Pero Rajoy está como ausente, va de puerta en puerta dando gracias a la gente Mariano le dijo, Luis el Fuente, y sale de la cárcel divino de la muerte Tengo mis secretos en esta carpeta, mira que la abro y os hago una peineta Yo no me enteraba de todo aquello, si había tantos sobres, donde están los sellos Todo lo que dice son falacias y aprovecho para daros las gracias Mariano le dijo, Luis el Fuente, y sale de la cárcel divino de la muerte Tengo mis secretos en esta carpeta, mira que la abro y os hago una peineta Mariano le dijo, Luis el Fuente, y sale de la cárcel divino de la muerte En esta carpeta están las claves, Mariano, tú lo sabes Y lo sabes, y lo sabes, y lo sabes Y lo sabes, y lo sabes Y lo levanta, y lo levanta Gracias 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 Gracias